Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Música Audio y Video Fernando Sor. Espero que todos se encuentren bien esta noche de viernes 11 de octubre. Saludamos también a toda la audiencia que tenemos en este momento por Live Streaming viendo nuestro concierto online. Hoy tenemos el gusto de tener varios maestros de la escuela que nos van a acompañar hoy en este concierto. Así que vamos a presentar la banda, vamos a tener al maestro William Pérez en la guitarra eléctrica. Vamos a tener también a Pedro Acosta en la batería. Juan David Mojica en el saxofón. Y Julián Gómez en el bájole. Así que recibámoslos con un fuerte aplauso. Hoy nos van a mostrar Karma Dharma. Paloma de latinza Combat takeaway permiten que nuestro queránался a prender este apañado. Parawiet Sube amarees sin цвет nevertheless comprensivamente el movimiento activa no va a ser Soberrato. Gracias, Dinah تم. Gracias, Jesús velan Des slotázar haz un mercado de fóligo. Conozco el cambio, a poquito desde el final han recibido este Goarring principal. Entonces, por primera vez que se ve es 하기 para hacer al baño bueno para jumbo de Vikings o al Charmo. Conozco a tragarlos con sus elemp offensive y el rendimiento encima del beepig. ¡Suscríbete! 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 Contrabajo Julián Gómez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El gran Pedro Acosta en la batería Pedro Acosta Estamos haciendo Nuestro lanzamiento online Esta noche En la escuela En nuestro disco Karma Darma Tenemos por ahí unas copias para la gente interesada, primer tema que acabamos de tocar se llama Fix y el segundo tema vamos con Aproximación, gracias. 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 Vamos con el tema que titula mi disco Karma Dharma. Gracias. 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 Bueno, seguimos con un tema que quisiera de cara a la de la de la de la de la de la de la A mi madre, que estaba mirando el concierto por internet. Y se llama esta canción, Cuerno de Ciervo. Cuerno de Ciervo Cuerno de Ciervo Cuerno de Ciervo Cuerno de Ciervo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un, dos, tres. 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 Gracias.